Buenas noches, ¿cómo están? Hace tiempo venía hablando de la policía, el policía como servidor público. Un hombre que te cuida vos, me cuida a mí, cuida a nuestras familias. Y tan maltratada la policía en mi país, ah, Hugo, pero hay policías corruptos, y seguro que hay policías corruptos, como hay periodistas corruptos, como hay docentes corruptos. Son hombres al fin, pero nunca los miramos como el que se juega la vida por nosotros. Y hay cosas que duelen, los otros días querían tomar una comisaría. Había un grupo de, no sé, 10, 12 personas, insultaban a los policías, les tiraban excrementos, los orinaba, los escupía, les tiraba un piedrazo. Y me dolía, me dolía porque digo, ¿qué trato le damos a la policía y los tenemos con las manos atadas? Porque el protocolo no les permite hacer absolutamente nada contra estos vándalos. Y estos son cretinos, estos no merecen ningún otro nombre que el de cretinos y el de delincuentes. Tan delincuentes como los hijos que estaban en la comisaría. Uno dice, hay cosas que no pueden ser, que hay que cambiar para empezar a tener un enfoque distinto. Y como la puerta giratoria es cada vez más notoria, como no hay castigo, entonces cada uno hace lo que quiere y comete el acto delictivo. ¿Qué quiere si sabe que muy, con pocos días va a estar en libertad nuevamente? Entonces nos empezamos a autofragelar. Empezamos a decir, nosotros los argentinos que somos así, y yo te propongo que no digamos más así. Te propongo que tengamos un enfoque distinto. Y digamos, hay gente así, pero no somos, no somos todos los argentinos. Y lo vimos en el último G20 y lo vimos, basta que ejerjan un poco de control para que la cosa cambie. Patricia Bullrich cambia el protocolo del accionar policial y ya hay algunos que le saltaron a la lluvia, empezando por Lilita Carrió, que estuvo bastante ausente en el G20 y le faltaba protagonismo. Y este egocentrismo que poseen los políticos en mi país que quieren estar en la tapa de los diarios, salió pegándole a Patricia Bullrich, hablando de mano dura. Y no se trata de mano dura, se trata de mano justa, sin olvidar los derechos humanos. Defender los derechos de los demás, defender también los derechos de los policías. Un protocolo adecuado al protocolo mundial. Si todos los países lo aplican, ¿por qué nosotros tenemos que seguir con la ley esta muy de Zaffaroni y de los principios de los politiqueros populistas? Estaba permitiendo todo, hasta que después decimos a dónde hemos llegado. No, no, no te involucres. Vos sos decente, vos sos honesto. Hay grupúsculos, no llegan al 10 o 12% que son los que hacen todos estos actos delictivos. No te involucres por favor, los argentinos no somos eso, los argentinos somos la imagen que se llevó la gente que vino al G20, eso somos los argentinos, porque si no nos empezamos a confundir con la lacra que tenemos nosotros y hay en todos lados. Entonces, si hablan de las pistolas Taser, que son pistolas que largan dos electrodos, por llamarle de alguna forma, e inmovilizan al sujeto, se agarra la cabeza, ¿cómo van a tirarle con esa pistola y van a hacerles provocar una descarga eléctrica? Bueno, ¿qué quieren entonces? ¿Que el delincuente siga matando a las víctimas? ¿Siga matando policía como deporte? Empecemos a pensar lo que pensaron otros antes y les fue bien, empecemos a pensar en serio y los que buscan protagonismo déjenlo de lado y no se metan con estas cosas que hacen mucha falta al país. Hace falta orden, orden no es autoritarismo ni orden, es todo lo que empiezan a pensar, sí, pero los milicos y el otro, no, no, orden, orden, es distinto y es necesario de una vez por todas tener el orden y que los delincuentes empiecen a tener miedo a la ley y miedo a aquellos que nos custodian, porque si no vamos a seguir como estamos. Esto se lo quería contar porque me duelen los policías cuando los veo caer bajo los escupitajos de delincuentes o de algunos que se dicen defensores de los derechos humanos. Y por último te quiero contar que se firmó el decreto, lo firmó el gobernador el 10 de marzo, elecciones generales en la provincia de Neuquén, 10 de marzo. Después te voy a comentar si tenemos tiempo y si no, en la 92.9 a la mañana nos escuchás y hablamos todos estos temas que te interesan, como me interesan a mí. Busca el mejor sillón, ponete las pantuflas y disponete a ver un programa como vos, un programa como la gente porque ya estamos de cara al viento. De acuerdo desde mi época de joven y... Y más chico que joven sin ser un niño, siempre mirábamos lo que leían los grandes y nos encontramos con muchas revistas de historietas, cosa que he dejado de ver. Y uno les revisaba a los primos mayores las revistas y aparecía D'Artañá, aparecía ese rico tipo, Cabeza Fresca y otras tantas revistas. Y ahora veo que el doctor Mariano Álvarez trae... El doctor Mariano Álvarez trae las historias de Nipur de Lagá. No sé si se pronunciará así, pero así lo conocíamos en los años de juventud. ¿Cómo lo haces? Bien, muy bien. Buena introducción. Sí, a mí me pasaba lo mismo. En mi casa no se compraban, pero me acuerdo, los Christensen compraban todas las... Creo que eran semanales, semanales o mensuales, después había un anuario, era D'Artañá, el Tony, los más conocidos. ¿Echó mano alguna cabeza fresca? No, nunca vi, y Rico Tipo tampoco, yo sé, dos generaciones más para acá. Claro, claro. Bueno, eran de aquella época... Y sí, fantasía. Fantasía. No, yo no creo que... No sé, no recuerdo que las hayan prohibido. A mí nunca me llamaron la atención en esa época, pero yo era muy chico. Sí tenía amigos fanáticos de Nipur de Lagá, ya cuando estaba en la adolescencia, vamos a aprovechar a dedicarle el programa a Martin Bossenberg, que era fanático de Nipur de Lagá y le tenía todas las historietas y fabricaba en madera las espadas. ¿Ah, sí? Sí, era un tipo muy habilidoso, fabricaba con la madera las espadas y era... Pero las mezquinaba bastante, igual lo mandaba un saludo. Y ahí yo leí la primera vez uno que era una edición de Nipur de Lagá, la revista sola de Nipur, completa, con un montón de episodios. Básicamente es una... O sea, la historieta, no soy un especialista ni mucho menos, pero la historieta argentina tiene una evolución muy importante entre más o menos fines de los 60 hasta el 2000, digamos, porque esta historieta se empezó a editar en el 69 hasta el 2008. Son 31 años de historieta. Eso te da que hay más o menos 450 episodios de Nipur de Lagá. Y este hombre, bueno, es una historieta escrita por Robin Hood, que era el guionista, que sigue, yo no sabía, nació en Paraguay en 1942 y sigue vivo, vive entre Asunción de Paraguay, Buenos Aires y Madrid. El tipo se dedica a escribir guiones de historietas. Pero sensacional. Sí, y aparte lo que me llama la atención es la cantidad, porque se calcula que ha escrito 10.000 guiones de historietas en toda su vida. ¿Y cómo llegaba a todos lados y a todos los sectores? Yo le he visto a mi viejo leer Sartagná. Sí, porque ese era de otro tema. Escribía como con 10 seudónimos, porque si no había revistas que en el índice estaba siempre él. Entonces, qué sé yo, porque él ha escrito, aparte de Nipur de Lagá, otro de los más famosos es Pepe Sánchez. ¿Quién no ha leído Pepe Sánchez? Una cosa genial. También la escribió él. Los aventureros. Hay un montón de historietas. Entonces dicen que usaba muchos seudónimos. ¿Y cuál es el valor de la historieta, doctor? ¿La lectura es de...? Sí, lo hemos hablado acá cuando hablamos de las historietas de Asterix. Y el valor de la historieta es acercar a la lectura a alguien que por ahí no le es lo mismo leer sin dibujo. La historieta es una combinación entre ilustraciones y el guión. Las ilustraciones y el guión van de la mano. O sea, no es que se ilustra cualquier cosa, sino que se ilustra lo que tiene que ver con el guión. Respecto a las ilustraciones, en Nipur de Lagá tenemos el más famoso es Lucho Oliveira, que ese sí falleció. Nació en Buenos Aires, allá por el 44, y falleció en el 98, por ahí. Falleció. Pero la historieta tuvo muchos dibujantes, un montón de dibujantes. Y entre ellos, que me llamó la atención, yo no sabía, hay uno que se llamaba Sergio Mulco, que como característica dibujaba la parte de Nipur en blanco y negro. Bueno, Nipur tuvo muchos episodios, muchas tramas, y bueno, hay una que era en blanco y negro. Esa en blanco y negro la dibujaba Sergio Mulco, que falleció, pero nació en General Roca, Río Negro, yo no sabía. Falleció en el 94. Nació en el 44 y falleció en el 94. La historieta tiene como valor, aparte, una cuestión netamente social. Yo le voy a recomendar, al que quiera, busque en YouTube, está la película de las aditos de Gustavo Postiglioni, que es una obra maestra. Bueno, en esa película, hay una gran parte de la película, entre todos los personajes principales, que está en toda la película hablando de historieta. Entonces juegan a preguntarse, qué sé yo, quién escribía Brigada Madeleine, ¿no? El tipo decía. Robin Wood, no, ese no, era Osterfield, así se van pasando. Es genial. Vean esa película y ahí se van a dar cuenta del valor social, porque como vos decís, alguien compraba la revista. Sí, seguro. No en el barrio todos compraban la revista. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el que la terminaba de leer, la prestaba. La prestaba, vamos. La revista simulaba. Se cambiaba, doctor. Se cambiaba. Cambiábamos la revista a las tardecitas, los fines de semana, por todas las casas tenés esta, te cambio por esta. Y después el anuario, en el anuario del Tony, que ahí es donde más empezó a salir, se hizo famoso en Ipúr de la Ash, era una por año, donde publicaban las mejores historietas, se me ocurre a mí. Jamás vi un anuario del Tony. Si alguien me lo tiene y me lo muestra, mejor. Pero son muy famosas. Bueno, y la editorial, que el otro detalle, es la editorial Columba, Argentina, que editaba historietas y llegó a vender, pero cantidades industriales. Hoy sería inimaginable tener una tirada de revistas como la que tenían estas historietas. Es una... Pero es bueno, es una cuestión para leer otro tipo de cosas. Me preocupa que vamos por el fascículo 17 y todavía estamos en la primera etapa de Nipúr de la Ash. Si dijimos que se calcula que tiene 450 episodios, a 3 episodios o 4 episodios por tomo, todavía no llegamos a los 80 episodios. Así que va a ser una colección larga, pero... Y esta colección la editaron para el cincuentenario de la edición original, que se cumplió el año pasado. Qué bueno. Así que, bueno... Porque los dibujos son todos iguales, como si uno se metiera nuevamente en el túnel del tiempo y rescatara las viejas revistas. Y al igual que Astrid, lo que yo veo acá, me parece a mí por lo menos, Ricardo Villaguerra... Perdón, Robin Wood y Lucho Oliveira eran fanáticos de todo lo que tenía que ver. Tiene un nombre técnico, ahora no me voy a acordar. Son aquellas personas que son fanáticos de las culturas sumerias. Tiene un nombre técnico. Entonces, todo lo que está acá tiene un anclaje real. Claro. Lo que yo veo, la que tiene ahí sobre la mesa, que está más humanizado el personaje. No está como el dibujo de la historieta, sino parece más de... No sé. Una foto de... Sí, es una... No sé quién habrá dibujado de esta. Ilustrado, ¿no? Pero la característica, la diferencia, todavía no llegamos a la etapa del parche. El Nipur famoso es con el parche. Pero el Nipur del parche es de la última etapa de la vida de Nipur. Toda la anterior era sin parche, hasta que perdió el ojo tenía los dos y no usaba parche. Bueno. Pero bueno, muy recomendable. Léanlo y vean en la película El asadito que ahí van a ver el contenido social, digamos, de la historieta. ¿La lectura por la aventura misma tenía un trafondo desde...? Tiene un trafondo histórico. La mayoría de las cuestiones que están referidas acá tienen un anclaje histórico. Lo demás es ficción. Pero, por ejemplo, una de las historietas que después se hizo en una historieta independiente que era la de Gilgamesh, El inmortal. Gilgamesh es una... No sé si exactamente es una leyenda, pero es una obra de la literatura sumeria. Es el tipo que nunca se muere. de ahí viene El inmortal. Bueno, lo conoce a Nipur de Lagash en un episodio y después hicieron una revista sola Las aventuras de Gilgamesh, El inmortal. Y esa existe. O sea, está dentro de la literatura sumeria. No, está... Es muy bueno. Está bueno. Te tiene que gustar. Tiene una vida bastante dura este hombre, ¿no? Y muy pocas cosas le salen bien, pero bueno. Pero, en fin. En fin. Se casó con la Amazonas y que está todo bien. Está todo bien. Gracias, doctor. Nos vemos. Pausa.